En el día de hoy, en todo el país, la unidad piquetera nos estamos movilizando. Ha habido una reunión con la ministra nueva, producto de que habíamos avisado que nos movilizábamos. Si no hubiéramos denunciado lo que estaba pasando y que nos movilizábamos, no hubo reunión. ¿Qué pasó en esa reunión? Nada, absolutamente nada. Ustedes saben que ha salido un decreto que no se pueden abrir nuevos planes, ese es el objetivo del gobierno, el conjunto de los trabajadores está viviendo una situación insostenible y los que estamos sufriendo más son los compañeros que no tienen trabajo e inclusive están diciendo que van a dar de baja para que con esas bajas van a comprar herramientas que se había comprometido el anterior ministro a entregar y no lo hace. No nos han entregado los alimentos y dicen que va a haber solamente una sola entrega para fin de año. Es decir, han decidido cumplir con el FMI el gobierno de Fernández, de Massa y de Fernández y entonces a los trabajadores no nos queda otra que unirnos y salir a la lucha. Nosotros venimos hace tiempo ya denunciando que están ajustando contra los sectores que menos tienen. Los sectores trabajadores y los jubilados también han caído bajo la línea de la pobreza. Nosotros estamos en la calle hoy porque entendemos que esas irregularidades que dice el gobierno nacional no son tales. La verdadera posición de generar un trabajo genuino tiene que ver con la adquisición de, por ejemplo, bienes personales como una moto. Tenemos miles de compañeros que son cadetes que van en bici y que se compra una motito 110 para generar un poquito menos de desgaste en la vida cotidiana que tienen y eso lo toman como bienes personales. Están jugando, diríamos, con las necesidades de la gente. Después se habla también, no sé de dónde sacarán la información, porque uno que tiene o que ha tenido también un salario social, sabe que con una tarjeta, con una caja de ahorro no se pueden comprar dólares, y mucho menos para ahorrar los sectores más vulnerados de la sociedad, sino que lo hacen para generar un cambio de divisa que le genere 4.000, 5.000 pesos más y si han sido, han sido la minoría. Y hasta ahora las organizaciones seguimos esperando, seguimos esperando que el gobierno mande lo que dice que va a mandar, las herramientas, recortando donde más duele, donde más pesa, que es la necesidad de la gente, de los compañeros. Y nos preparamos para un noviembre y diciembre de luchas muy fuertes de la unidad piquetera.